Sabrosura Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti ¡Ay, ay! Y de tu cuerpo bonito, eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito, yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay, ay, ay! Y de tu cuerpo bonito, eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loquito por ti, mamacita Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Pido a Dios que no sufras un tormento Y que reina siempre en ti la felicidad Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón Y tendrás en mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tu contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor Gracias amor y aunque se cumplan tus sueños Gracias amor por tu inmenso cariño Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Gracias amor por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias amor por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias amor por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo